Muy buenas a todos chavales, bienvenidos aquí a un nuevo videazo Hoy tenemos un acompañante super especial, se llama Mateo Y nada chavales, estamos ahí con él dando fuerte Pero bueno, yo aquí lo que vengo a deciros que han salido no sé cuántas versiones más de Ganga Si queréis un vídeo, no yo racionando, sino del palo D Todas las versiones de Ganga en un mismo vídeo, que no creo que me lo deje subir Porque grabé el de Farruko y se me bloqueó ese vídeo, vale O sea, es un vídeo bastante peligroso Porque Farruko no ha utilizado la misma base, sino que Farruko ha hecho otra diferente, vale Y ese vídeo se me bloqueó Entonces, muy importante chavales, si queréis eso, yo quiero que este vídeo se reviente, vale Compartidlo con vuestros colegas Y este vídeo, si yo por ejemplo veo que llega a 200 likes, a ciento y pico de likes Pues lo hago perfectamente Así que nada chavales, venimos aquí a racionar a Creo que ha sacado Mickey Wu y Almighty Este vídeo, por ejemplo, voy a poner el de Mickey Wu, vale Y luego voy a sacar el de Almighty, vale Así que nada, espero que os mone muchísimo Y también creo que ha sacado la de Ocarrión canción Y también la quiero sacar Así que nada chavales, estaros ahí a tope Pendientes, que se vienen muchas cositas Y nada chavales, vamos a ver qué es esto, qué es esto Bueno chavales, pues vamos con el Ganga de Almighty A ver qué nos depara Yo creo que la verdad va a estar duro Tiene copy, vale, tiene copy, no es tonto Ha dicho, pues también nos la vamos a sacar La verdad tiene que ser una versión cristiana de cojones Porque este chaval, ya sabéis, como está un poco Así que vamos a ver qué hace Veo que todos están ciegos Ya no quiero estar así De los que estaban en cero Dios asco yo lo más vil Los demonios me persiguen Yo no me puedo dormir Yo creo que la mitad de las cosas que diga aquí Tanto tú que estás viendo el vídeo Como yo No tenemos ni puta idea, ¿vale? Porque él se monta sus paranoias, ¿vale? Entonces tú ves como en una tarde Ha subido 200 epílogos de la Biblia Y él se está leyendo la Biblia tranquilamente Yo os lo digo en serio Este hombre, como no está interpretando a un personaje Y sea así realmente Es el puto amo Me parece brutal porque es del palo de Chicos, ¿quién quiere fumárselo conmigo? Vale, vale, vale Se ha inventado Me mola porque creo que no va a repetir ninguna parte de Ganga ¿Vale? Va a hacerla totalmente nueva Y eso es una cosa fresca Eso es una cosa bonita Eso es una cosa que decimos Oye, qué sacada, tío ¿Vale? Entonces, si reinventa Y hace un Ganga totalmente nuevo Tipo Mind Towers Ole Y también Bueno, Farruko también repite algunas cosas Bien, te he subido el vídeo Pero es que Me lo bloquearon en plan de ¡Pam! Y yo, hasta luego, gente Así que no sé Cómo se dará ese vídeo Pero este lo veo ni tan mal Hay que arribar, chavales Que entramos ¡Famos! Claro que sí, coño Es que ole tus cojones Nada, chavales Es Qué cajones Ojalá estuviese la letra por aquí Pero Es que este hombre está muy tranquilo En la industria de los inmortales presenta Ganga Arpa Es que es impresionante, gente O sea Es que Eso de En plan Chicos, tiene que rimar Famos Pues la queda de puta madre, ¿no? Porque además se le nota de cojones Pero es que se la suda Porque Él ahora mismo dice Tú estás viendo a Cristo, ¿verdad? El mundo sabe lo mío Mis hermanos están dormidos La música del mundo La tiene el cerebro comido Lo que tenía por ganancia Como basura Lo miro Es que Me parece súper random Es como todo enfocado a La salvación, señores La salvación Y explicándonos Biblia O sea, nos está explicando Biblia totalmente O sea, así te lo digo Biblia totalmente Chapo por él Por hacérsela como se la ha hecho Y así de fácil Porque además Pinta que se la ha hecho fácil Hay cosas que coño Quieren pegar Pero no pueden ¿Vale? Famous Es que se me ha quedado mucho Muy marcada Pero bueno Como siempre tenéis la canción Aquí completamente en la descripción Si queréis oírla sin micareto Ahí la tenéis Pero Si supongo que habréis tenido unas reacciones Para decir esto ¿Qué coño es? Hostia tío Es que te lo prometo Va todo en plan Por favor La salvación Dame cuatro porretes de eso Que tan buenos Hombre En serio Está todo como súper orientado Ahí enfocado No sé No se sale No se sale Está ahí en su línea Me mola Me mola porque es un estilo Y decir coño Este tío tiene personalidad Ha hecho la canción así A quien le guste bien A quien no le guste Ahí tiene la puerta ¿Cuántos views ha sacado? 200 casas ha sacado Por la puta cara Así que oye Dí que sí hermano Trabajo bien hecho GG Vierta Tú tienes la puerta abierta Conocerás la vuelta Entonces te darás cuenta Que el father dejo al diablo Y no lo quiere de vuelta Los mames Van a volver a hacer En todas las putas versiones Están haciéndolo de dejar Esto Todo esto es relleno ¿Vale chavales? Todo esto es relleno Pero Ahí ha terminado genial Ahí ha terminado genial Te lo prometo Ahí ha quedado limpio Y muy 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 bonito O sea Buah Ahí se me ha molado Ha terminado Súper limpio Y súper bonito Estamos tratando de contrarrestar Un poquito el daño En elipsis Esto es Saludos colegas Buenas colegas Bueno chavales Se me ve como si fuese En plan Yo lo quedo ahí Porque los legs quedan como guapos Perdonaos por esta cara De eso es normal Mañana me suicido Espérate Esto no está como resto ¿No? Ahí Eso chavales Espero que os haya gustado No está ni tan mal O sea Yo me esperaba algo peor Pero oye Sigue su línea Va con su estilo Con su flow Sus cositas que le mete Famos Es bastante importante Así que nada chavales Espero que os haya gustado Como siempre Si dejáis ese like Os suscribís Y compartís con vuestros Siempre si dejáis ese like Os suscribís Y compartís con vuestros colegas Se agradece a muerte Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Chao